Baby, dame más No te hagas las andas, sé que a ti te encanta Dame un poco más La bella me baila, me hace decir basta Baby, dame más No te hagas las andas, sé que a ti te encanta Dame un poco más La bella me baila, me hace decir basta Yo sigo buscándote, estoy maquineándome Las luces cegándome, con tu cuerpo me enredé Baby, quiero esto, no perdamos el tiempo En la noche búscame tu labio, tu cara otra vez Quiero más De lo que tú me das Solo un poco más Baby, dame más, dame más, dame más Baby, dame más No te hagas las andas, sé que a ti te encanta Dame un poco más La bella me baila, me hace decir basta Baby, dame más No te hagas las andas, sé que a ti te encanta Dame un poco más La bella me baila, me hace decir basta La bella me baila, me hace decir basta Dame un poco más No te hagas las andas, sé que a ti te encanta No te hagas las andas, sé que a ti te encanta